Y hola a todos, yo soy Mbman47x, estamos en otro episodio de esta serie de Blender 2.70 Estamos haciendo la SMG del siglo III ODS-T, y bueno, quería continuar con la mira Intente grabar, pero pues, vale, es que me chingo, etc, etc, ya saben, lo de siempre Entonces, bueno, Shift-A en modo de edición, con el Tab entramos a modo de edición, pues llamamos Shift-A Y un cubo, el cubo, como lo movemos con la G, hacia aquí Esta es la mira, vista desde el lateral, entonces lo que estoy haciendo es escalarlo con la S Si, lo escalo, y para escalarlo, así, empezamos la S y con el Shift-A, con la rueda del ratón presionada Presionada, la movemos hacia abajo, como quiera, yo la voy a dejar aquí, estará bien Vale, entonces, bueno, intenté hacer esto de una manera que no será muy bien Entonces, bueno, quiero ver, vamos a ver cómo se ve, desde acá podemos ver que es un círculo Entonces, bueno, pues puedo iniciar, no sé, es algo extraño, vamos a hacer solo esta parte Vamos a hacer solo esta sección, espera Ah, está en, está en edges, en, ¿cómo se llama?, aristas Entonces, acá tenemos vértices, aristas y caras Yo me gusta usar más vértices, puedo hacer más cosas Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es Ah, claro, nos ponemos en vista del lateral con el 1, se me había olvidado mencionarlo Vale, entonces ahora movemos esto, ve, seleccionamos todo En el modo Wireframe es con la Z, sí, Z, Z, Z También se puede acceder por aquí, Wireframe Nosotros normalmente estamos en Solid, pero en Wireframe es mejor para la, para el modelado Entonces, esto lo movemos hacia abajo, Control-R, no, ahí, ¿qué hice? Control-R, aquí está bien Ajá, ves, ya tenemos todos los vértices y los movemos hacia arriba Pues bueno, ya está esa parte, pues la parte como básica Aquí tenemos una cosa, algo raro, ¿qué es eso? Ah, no, entonces acá podemos ver que tiene cositas a los lados Esa, esa sección en específico Entonces, lo que vamos a hacer es, pues vamos con 3 al modo silateral Y voy a alinearlo con la parte de atrás Vamos a alinearlo Creo que estará bien así No lo sé Vale A ver, creo que así Entonces presionamos la S y lo escalemos así Con el botón presionado Así, vale Ahora vamos a ver Es que se ve extraño, me parece que están algo extraños estos ¿Cómo se dice? Blueprints Planos, lo siento Lo que pasa, vamos a ver ¿Qué pasa si lo muevo hacia acá? Solo quiero saber qué ocurre si lo muevo hacia ahí Ah, claro, sí Bueno, como sea Vale, vale, vale Acá podemos ver mejor Tiene como unas No sé, una que me amaba seguido Voy a hacerlas desde la vista lateral Solo quería como hacer que eso se viera como bien Entonces ahora, control R Acá, está bien Control R, acá, está bien Y ahora en vista de arriba Deberíamos haber creado más caras Entonces presionamos acá caras Entonces, Z para el modo de sólido Entonces seleccionamos esta cara Bien Presionamos la E Y hacia arriba Aquí no estoy presionando nada Entonces, bueno Voy a moverlo Pero aquí en este modo Hacia arriba Estará aquí Estará bien Entonces acá también podemos ver Que pues tiene Lo siento Que pues acá Aquí Esto no es tapado Tiene, o sea Se puede ver atrás Bueno, no, otra vez Tiene como un pequeño hoyo Entonces lo que vamos a hacer Es dividir esa sección Y hacer un Y abrirlo ya Control R Lo movemos hacia la izquierda Por aquí Vamos a ver si quedó simétrico Bien Se ve suficientemente simétrico Vale Bueno, la idea es eliminar esto Y luego llenarlo Esto es un truco muy, muy útil Entonces seleccionamos las caras Y las eliminamos con suprimir faces Entonces, bueno Acá queda Que chingados Se ve horrible, ¿no? Entonces el grupo que El truco que va a decir Seleccionamos Edges aquí abajo Seleccionamos esto Entonces con la F Es fío Y añade una cara Ahí Entonces seleccionamos esto 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 Y esto Y F Esto 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 Y esto No, lo siento Y esto F Y listo Ya está Esa sección Ya está Me parece que quedó Lo suficientemente fiel Aquí Pues que no sé Es que aquí se ve muy extraño La verdad es que se ve muy extraño Porque hay una parte que tapa Si, esta parte Está tapando Esta sección Entonces, bueno También Bueno, voy a hacer El cambio Acá este Un pequeño detalle De cuerpo Que tenemos aquí De el cuerpo Hey Modo vértices Lo que pasa Es que el cuerpo No es completamente Así rectangular Sino Es más bien Como Curvo Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a añadir Control R Y Unos vértices Por aquí Debería funcionar No lo sé Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es Quiero seleccionar Vamos a ver Si les puedo seleccionar Por acá Creo que sí Vamos a ver Si quiero seleccionar Unos vértices Si Vale Entonces selecciono Los otros también Son estos De acá Bien Entonces Lo voy a mover Hacia abajo Con la G Un poco Para darle La vista Frontal G Hacia abajo Eso estará bien Pero me parece Que quede En el problema Vamos a ver Que tenemos Que tenemos Vale Eso también Tengo que seleccionarlo No había notado Que no lo había seleccionado Entonces Bueno Eh Así Eh No me gusta No me gusta Solo tengo que cuadrarlo bien Que se vea como Che nena Su madre Tendría que Cambiar todo Entonces Ya Voy a seleccionar Más bien Todo Básicamente Recuerdo que no Uní esta sección Pero bueno Después tengo que Crear otro objeto A partir de eso Eso lo enseñaré Después Para el pepacura Pero por ahora No haremos pepacura Entonces así estamos bien Me parece Entonces vamos a mover Eso hacia abajo No Esto es Esto no Lo movemos hacia abajo Así Así está bien Yo creo Después lo voy a Bueno Yo lo voy a cuadrar ahorita Por acá Vamos a cuadrarlo Que no interfiera Nada Por aquí Vale Pero entonces ahora se ve Feo Se ve Se ve soso Entonces vamos a ver Presiono la E No No me gusta Voy a presionar Control R Y pongo Y pongo Unos vértices Aquí Y control R Y unos vértices Aquí Y ahora Con esos vértices Seleccionados Pues selecciono Los otros No Vienen siendo Esto No Ay, ay, ay Si vienen siendo Estos 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 Vale Estos Este no A ver Que otros Seguimos haciendo Creo que ya Ah Estos Creo que ya Vamos Tengo que revisar Ay, claro Pues no voy a No voy a cambiar Este Este acá No Espera Chinguena su madre No voy a cambiar Ay, por qué No puedo ver Desde abajo No, vamos No quiero cambiar Esto Entonces Negros O más No me deja Entonces que Este es mi lenguaje Común y corriente En mis series De dentro Ahí se dice Así que Si se parecía Algo Es gracioso Esperen A ver La biblioteca En Helio Combativo Pequeña publicidad Ahí Ya lo grabé Lo voy a subir Y ya por eso Vale Entonces Ahora lo que vamos a hacer No sé si se puede Si se puede Ahora vamos a hacer Entonces presionamos La S Y con el La subrucción De ratón presionada Lo movemos Por el eje Y creo que es ¿Si? Entonces Lo tenemos Así Bien Si Ah Queda mejor Un poco más Hacia arriba Un poco más Pequeño No quiero que se note Tanto A esa punta Se ve feo Se ve feo Wey Se ve Terrible Ahora Estamos hablando Eso está bien Un poco más Grande hacia los lados Un poco más Hacia arriba No wey Que hice Que hice Control Z Control Z Control Z No me gusta Oh Creo que lo Agrandeo Un poco Mal Estamos bien Un poco más Arriba Vale pues Acá solamente Estoy como Haciendo que se vea Mejor Que se vea Bien Que no se vea Como Terrible Como feo Vamos a ver Como se ve En modo normalito Se ve bien Aunque no me gusta Esto Pero lo podremos Arreglar después Y bueno Entonces Esto es lo que Se supone que tiene No se Después lo arreglaré Venga Lo voy a arreglar De una vez Vamos abajo Un poco más pequeño Con la que se Aquí Vamos arriba Si presionamos La O Es un modo Que sirve Para Que los otros Vértices Sigan Lo que tú Estás haciendo Entonces Te puede servir Mucho Aunque ahora No es que me sirva Mucho A mi Aunque pueda Que si Pueda hacerle Algún uso Entonces No recuerdo El nombre Bien como es Pero si Es Argold Nah No wey Bueno Si Así Está bien No me gusta Apresionamos La O Para Desactivar Ese modo Si lo desean Bueno Pero ahora Se quedará Así Creo que Puedo Subdividir Pero no No se Ya les enseñé Subdivision Surfers Un modificador No Catmoker Simple El simple Ayuda más Pero Pues es que No es que O sea No se Acá Casi que se vea Más Más guapo Pero Pues afecta Básicamente Todo Y sea una porquería Entonces Tendremos que Arreglarlo Manualmente Pero Serán otro episodio Pero ahora Solo quiero que La mira Que pare Eso es Mi único Decir Entonces Z Quiero mover La mira Acá POM Esta no es La mira Como final Solamente Es una O sea Apenas estamos Empezando Es más pequeño Me parece Que eso Estará bien Un poco más pequeño No Hombre Así Eso Entonces Ahora vemos Que Pues Esos Vérdices Aquí hacen O sea No voy No queda Vamos a ponerlo Mejor Ah Debió haber usado La vista desde arriba Para ver Como eran Mis vértices Pero bueno Eso Vendrá en otro episodio Pero ahora No tengo tiempo Para eso Entonces Bueno Creo que Si está bien Un poco Un poco Un poco más Arre No Mejor así Y quiero Y muevo Estas madrecitas Estas madrecitas Así Hacia arriba Ya sé que no va a quedar Muy impresiva El modelo Pero bueno Entonces ahora Quiero seleccionar Estos dos Los modos Hacia arriba Que quede Más o menos Más o menos bien Con nuestro modelo Vale Vale Espera Ah Si hay problemas Bueno pues Voy a seleccionar Esa Esto Lo voy a bajar Ya Listo Problemas Resuelto Y bueno Después voy a separar Esto Lo voy a separar Y que quede Como Como en otro Objeto Porque pues Esto se supone Que es para Vepakura Y bueno Pues ya está tomando Mucha forma Ya ven Es que Es que está Es que está Hermoso Güey Pues Todavía le falta Un chingo Pero está Hermoso Quiero hacer algo Quiero hacer un render Entonces ¿Qué es un render? Un render es Simplemente Que ustedes Tomen Y Ponen la cámara Es una cámara Y la acercan Y tomar una foto Entonces ¿Cómo hacer un render? Presionamos el 0 Seleccionamos nuestra Camarita Con la G la podemos mover O con Shift F Entra este modo Que se pueda mover así Y con las teclas Como si fuera un videojuego W AS Encontrarás más opciones En el render Pero por ahora Solo quiero tomar mi foto No quiero que se vea La cámara La cámara De la imagen Entonces Presiono este ojito Sí Presiono el ojito Y así no se verá Ay bueno Necesito pues Una luz Un unisol Un sol Un hermoso Y delicioso Por favor Lo rotamos No Este es un punto Es una lámpara Ah lo dejamos ahí Vamos a ver Que tal se ve Ok Se ve algo extraño Acá Que raro Bueno Más o menos Ahí lo podemos ver Más o menos Podría poner todo el setup Para que se viera Para que se vea hermoso La luz y todo Pero no estamos aquí Para hacer renders Estamos aquí Para aprender Cómo hacer una SM Entonces ya vemos Que se ve mucho mejor Devolvemos a 3D View Si tenemos Y nos acercamos Con el puntito Y bueno Creo que hasta acá El episodio de hoy Quedó como de unos 15 minutos O menos No recuerdo Pero bueno No hicimos mucho Pero ya está quedando Muy bueno Entonces bueno En el siguiente episodio Terminaremos la mira Ah sí Le apete el ojo Terminaremos la mira Añadiremos esto Y haremos que se vea bien jugado También añadiremos esto Y demás mamadas Sí Ahí está bien Ah bueno También quiero añadir Pues el gatillo Obviamente El gatillo Y esta sección Y después añadiré Los detalles Y los hoyos Y todas esas madres Pero creo que una versión Más o menos Básica De la SMG Quedaría bien Para que ustedes La puedan usar En lo que quieran Sin que sea un plagio Halo 3 o 10 Entonces bueno Aquí me despido Espero que te haya gustado Darle like Si te gusta Y suscribirte Si quieres más Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Más o menos Más o menos